¡Luna Superdeportivo presenta! ¡Luna Superdeportivo! Hola, soy Miroslava y quiero mandar un saludo a Luna Superdeportivo. Bueno, estamos haciendo entrada aquí al campo deportivo de la Bimbo, de la Liga Valle del Mezquital de nuestro municipio de Miscavalá. ¡Luna Superdeportivo! Estamos aquí con el juego de Halcones y Politécnico. Halcones y Politécnico están jugando de la Liga Valle del Mezquital. ¡Prisa! ¡No hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡Abo, cabudo! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, estamos aquí en la mismo Ferrol y la estación se enfrentan aquí a la Liga Valle del Vezquital. ¡Vamos! Otro gol más ahí. Bueno, el Deportivo Ferrol prácticamente ya se entrega con este calor intenso que reina aquí en este campo deportivo del abismo. Segunda fuerza de la Liga Valle del Vezquital. Bueno, se acabó. Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo les presenta Deportivo, la estación que está participando en la Liga Valle del Vezquital. Segunda fuerza del Liga del Super Deportivo. Colearon al Ferrol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pareció el partido? ¿Cómo te pareció este partido aquí en el campo del abismo? Me pareció bueno. Bueno, también tú que eres un buen conocedor del fútbol. ¿Cómo te... una apreciación de estos campos? ¿Cómo los ves? Ya un poquito mejor de como los teníamos. Hemos trabajado bastante y desde como los teníamos pues ya se han mejorado un poco. Han mejorado bastante, ¿verdad? Arreglar un poquito el acceso nada más y todo está bien. ¿El campo de juego bien la hidratación? Sí, sí, sí. Así que hemos trabajado bastante y esperamos seguir trabajando y darle más mejorías. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Martínez. ¿Nombre de tu equipo? Deportivo de Estación. ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¡Luna Super Deportivo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Tal? ¿Buenos días? ¿Tu nombre? Eric Rodríguez. ¿Posición en la que juegas? De medio. ¿Nombre de tu equipo? Politécnico. Bueno, un partido muy intenso que acabamos de ver aquí en el campo de partido de la bimbo, en la Liga Valle del Mezquital. Así es. ¿Cómo te pareció este encuentro? Muy bueno, muy bueno. Solo que sí, el portero estuvo, digo, el portero no estuvo muy buenas atajadas. Si no, el resultado hubiera sido diferente también. Dos, tres decisiones polémicas del árbitro, pero dentro de todo, pues, un partido relajado, sin broncas y bien dinámico de arriba para abajo. Sí, eso lo vi. De todas maneras, lo que importante es diversión. Claro, claro. Siempre, siempre va a ser lo más importante divertirse. Bueno, mucha suerte. Hasta luego, gracias. Lunes Super Deportivo. Tercera. Tercera. Lunes Super Deportivo les presenta, categoría tercera fuerza de la Liga Valle del Mezquital. ¡Alcone! Alcone, ¿cómo fue el marcador? Tres, dos, tres, dos. En un partido muy intenso que acabamos de apreciar aquí en el campo deportivo de la bimbo, cuando la familia se viene a divertir todos los domingos a ver a su pariente correr detrás de la pelota. Luna Super Deportivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Bueno, divirtiéndose aquí en el campo de la bimbo en esta jornada dominical. ¿Qué estamos jugando? ¿Qué jornada es esta? ¿La ocho? La siete. La siete. ¿Liga Valle del Mezquital de la Fuerza? Segunda. Segunda Fuerza. ¿Cuál es su nombre? Edgar Larios. ¿Posición en la que tú juegas? Defensa Central. ¿Nombre de tu equipo? Peñarol B. ¿Cómo está el Peñarol para esta jornada dominical? Estamos estrenando y veremos con todo. ¿Equipo que estrena pierde o van a acabar con ese pensamiento que tiene aquí la gente de la región? Tenemos que acabar con eso. Bueno, vamos a ver. Con mucha suerte le deseamos una parte de Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo les presenta de la Liga Valle del Mezquital de la Fuerza. Pepe Peñarol B. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Jesús Estrada Ríos. Bueno, Jesús, vienes a divertirte como cada domingo aquí con el Peñarol B. Así es, a divertirme un rato. ¿Qué posición juegas? Defensa. Defensa. Cuéntame un poquito de historia de este Peñarol B. ¿De dónde vienes? ¿De qué colonia la conforman? De la colonia La Peña. La Peña. Yo tengo apenas con este año, con esta temporada, cuatro. ¿Cuatro? ¿Tú llevas participando? ¿Cuántas temporadas con el equipo? Cuatro, cuatro temporadas. Es un hombre casado, trabajador, jefe de familia. ¿Tu familia lo sigue o no lo sigue? Yo tengo aquí a un hijo chambeando, trabajando aquí y jugando. Y sobrinos, aquí estamos. Ah, bueno, toda la familia divirtiéndose los domingos. Lo felicito. Igualmente, muchas gracias. Lunes Super Deportivo. ¿Quién está el mago o el Ema? Los dos. Los dos. ¿El Evers no, verdad? No, si quieres no me metas. Salta, salta, salta a la cancha. ¿Qué onda? Salta, salta, salta. Salta, salta. ¿Qué onda? 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 Estamos aquí con el 5 de Mayo y Ferrol, que se están enfrentando en esta jornada dominical de la liga de la mezcla bueno pero que el gol del terror Tremendo zapatazo Cinco de mayo Cero, Ferroldos Tremendo zapatazo 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 Tremendo zapatazo